Estoy tocando a tu puerta Porque vengo a reclamarte Ya hay muchos que me dijeron Que te paseas con tu amante Pero que eres mala amiga Mala amiga resultaste Antes de achacarme algo Mira quien es el culpable Yo traté de confesarte Y no quisiste aceptarlo Tu marido es ojo alegre Y pues no pude evitarlo Y por ser un ojo alegre Tu lista que te apuntaste Seguro que te obligó Y no pudiste negarte Que le metiste a mi cama Tú también me traicionaste Deja de hacerte la ilusa Vamos ajustando cuentas Cuando cometiste el error De que lo tomara en cuenta Bien que tú me platicabas Lo que él te hacía en la cama Hay que ponernos de acuerdo Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquémonos Busquémonos Que nos consienta Que nos consienta A jugarle un cuatro y a divertirnos tantito Vamos a decirle a todas que lo tiene muy chiquito Que nos sirve pa'l arranque Solo dura un momentito Hay que apoyarnos mujeres y dejar al que nos mienta Hay que dejarlo sufrir, que llore y que se arrepienta Y que sepa valorarnos Que no nos crea sus sirvientas Hay que ponernos de acuerdo, vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos, para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquémonos Busquémonos Que nos consienta Pa' tres marometas que me echen, eh Se agüita, comadre, hombre La segunda parte de la 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 parte de